¿Qué piensan los colombianos de los balconazos de Petro? De acuerdo con el sondeo, el presidente de la república volvió a tener un índice de desaprobación cercano al 60% en sus primeros nueve meses de gestión. Una reciente encuesta demostró no solo los altos niveles de desaprobación que tiene el presidente Gustavo Petro durante sus primeros nueve meses de gestión, sino también la popularidad que tuvieron sus dos primeros balconazos y los cambios en su gabinete. Según el sondeo realizado por la firma Texco para W Radio, los colombianos abordados no estuvieron de acuerdo con algunos de los mensajes entregados por el jefe de Estado desde sus intervenciones en el balcón que da la plaza de armas en la Casa de Nariño. Al respecto, en el discurso entregado del Día de los Trabajadores advirtió que podría generarse una revolución en caso de que las reformas planteadas no sean aprobadas por el Congreso. En ese orden, el 58% de los encuestados están en desacuerdo con los discursos presidenciales desde el balcón de la Casa de Nariño, mientras que al 37% sí. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro aliente una revolución desde el balcón de la Casa de Nariño? El 68% de las personas dijeron que estaban en desacuerdo, mientras que el 20% se mostró a favor de esa premisa. Paradójicamente, la impopularidad de esos discursos se sintió. Según cifras de la encuesta, en Bogotá, donde el 60% desaprobó esas intervenciones y el 31% las aprobó, en la región Caribe, por su parte, se registró el mayor índice de favorabilidad, del 41%, pero la impopularidad ganó con el 45%. Justamente, esa intervención estuvo marcada por la férrea defensa de sus proyectos de ley, especialmente los de reforma a la salud, laboral, pensional y arrupo agravio. Volvió a conmarcar a la ciudadanía locales para respaldar esas iniciativas y, bajo ese contexto, afirmó que si no pasan en el legislativo, podría generarse un revolcón poco. El opinómetro, nombre del sondeo, encuestó a 700 personas por vía telefónica y, de estas, el 61% desaprobó la manera en que el dirigente progresista está manejando el país. En contraste, el 30% ve con buenos ojos la forma en que Petro toma las riendas ante temas como la inflación, el narcotráfico y la paz en Colombia. Con respecto a las regiones, la oriental mostró un mayor nivel de desfavorabilidad con el 72%, seguido de Bogotá con 65% y la central con 64%. Sobre este apartado, las regiones Caribe y Pacífica entregaron los mayores números favorables con 42% y 38%. Bajo ese panorama, los encuestados fueron interrogados por sus opiniones sobre los cambios ministeriales que ha propiciado el primer mandatario durante 2023. Sobre esto, el 31% respondió que se siente satisfecho con los dos remesones y el 51% indicó que lo intranquibilizan dichos movimientos. La paz total también se rajó. A la pregunta califique de 1 a 5, donde 1 es muy mal y 5 muy bien, el avance de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los encuestados la puntuaron con 2.2 en comparación de los 2.4 puntos obtenidos en el sondeo de febrero. En Bogotá se mantuvo en 2.4, cifra que no es positiva. Sumado a eso, en las otras regiones abordará la política de pacificación nacional bajo su nivel de aprobación. En el Caribe pasó del 2.6 a 2.3, en el Centro Bajo de 2.2 a 1.9. En la región oriental, Santander descendió de 2.1 a 1.8 y en el Pacífico, donde se adelanta el proceso de paz urbana en Buenaventura, descendió considerablemente de 2.7 a 2.1.